Hola, ¿qué tal? Hoy no os voy a hacer receta de cocina, hoy os voy a hacer un cóctel que hemos creado mi marido y yo, para cuando vienen nuestros amigos, recibirles con el cóctel Baguana. Vamos a proceder a hacerlo. Procedemos a hacer el cóctel con 120 mililitros de vermouth. Ahora vamos a echar 40 mililitros de ginebra. Seguidamente vamos a echar 30 mililitros de campain. Y por último vamos a echar los 65 mililitros de zumo de naranja y no es necesario agitarlo. Y lo vamos a echar en la copa. Ahora vamos a echar un cubito de hielo y para adornar estas dos aceitunitas. Bueno, terminado el cóctel, voy a probarlo. Buenísimo. Conviene que respetéis las medidas para que os salga correcto el cóctel y no toméis más de lo debido. Buenísimo. Bye, bye. Hasta la próxima.